Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el anticipo y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta por este gusto que traigo Brindemos por el muertito que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando cuando llegó un mensajero Señores, paren la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote con una metralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero no era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo, se destaparon ochenta Por culpa del pistolero, ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, quien que buscaba ni en cuenta Se llama, se equivocó, el pistolero corridazo, ducanes Arremanguece macizo Vaya así haciendo hombrecito Que en la vida hay compromisos que tenemos que sacar Tú eres mi mejor alumno Hijo, no me quedes sin mar Y el consejo que te he dado, no se te vaya a olvidar Habla con el corazón, pero no confíes de más Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre el dicho, nunca te me voy a olvidar Que si tú te creas con lobos, aullar te enseñarás Pero usted es un lobo fino, que todo me enseñará Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas, no vayas a tropezar Cuidaremos la familia Nada le sale faltar Mientras que tengamos vida La vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar Es todo mi casilla de Avilés Puros titanes de Durango, compa Sergio De tal palo hasta la estilla Eso no puedo negar Hijo de tigre pintito, saliste igual que tu papá Llevamos la misma sangre Hasta en el modo de andar Tú eres mi mayor tesoro, la corona has de llevar Yo sé que no me has fallar Yo sé que no me has fallado y no me has de defraudar Agradezco los consejos Nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he de respetar Y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre dicho Quítate me olvidar Si tú te creas con lobos A huyarte enseñarás Pero usted es un lobo fino Que todo me enseñará Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas No vayas a tropezar Cuidaremos la familia Nada deja de faltar Mientras que tengamos vida La vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres lo que nunca Jamás olvidaría Dos besos de tu boca Mi amor Y amarme a la vez De mi corazón Y amarme a la vez De mi corazón Y amarme a la vez Y amarme a la vez Que cinco es mi comandante, del caso estoy cinco tres La carga llega reinosa, como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez Después yo le eche un cincuenta, me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio Música No existe seguridad, con las claves que tenemos Todos las conocen bien, y así a nadie detenemos La clave del traficante, ni nosotros la entendemos Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien Música Cuando seis ocho en la casa, siempre nos tratan muy bien Música El caso aquí terminó Música Conoce muy bien Conoce muy bien las claves A Dios le digo X1 Mi parcela es de Linares Música Son valientes, muy valientes Y no se andan por las ramas Música A cualquiera le hacen frente Son expertos con las armas Donde quiera tienen gente La familia pichuacana Música Siguen duro trabajando No hay poder que los detenga Música Si lo siguen provocando Pagarán las consecuencias Ya les han dejado claro Que sus plazas se respetan Música Ranchos, pueblos y ciudades Sierra y playas Música Son terrenos principales De la familia pesada Música No se metan sin la clave Porque rugirán petrallas El estado trae las llaves La familia pichuacana Música 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 Detuvieron a 300 En los Estados Unidos Música Lo que no sabe el gobierno Eso ya lo repusimos Reclutamos a 600 Para estar más protegidos Música Somos gente que trabaja Música Y nos rifamos la vida Música Si el gobierno nos ataca Respondemos la ofensiva Desafiamos la calaca Por el bien de la familia Música Música Mil respetos Mil respetos Para las leyes Pero ya nos enfadamos Somos de sangre caliente Y de nadie nos dejamos Música Agredimos al que agrede Y a los buenos respetamos Somos de la FNM 100% Michoacanos Música Música Saludos Saludos A toda mi gente de Michoacán Toda la gente del Estado de México Gente de Jalisco Música Música Mamá siempre me decía Ratón y queso Amigos son Música Música No te confíes de nadie Que el más amigo Te da traición Música Veinte litros de acetona Los microondas Y un garrafón Música Música Mientras mi socio en la usa No se me tuerza Y salga un falto Allá se compra Se mete Y se vende La mercancía El por mayor Mientras que aquí se dan balas Yo no se nada No soy soplón Allá se compra Se mete Y se vende La mercancía Nueva York Música Mientras que aquí se dan balas Yo no se nada Ya muerto estoy Música Yo le invertí una platita A un submarino Y no volvió Música Será que ese gringo Música 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 Si tú supieras como sufro por tu amor Música Si te dijera que tan grande es mi tormenta Tal vez vinieras a curarme este dolor Que me consume el corazón a fuego lento ¿Qué pensarías si alguien te llega a decir? Que poco a poco sin tu amor me estoy muriendo Si te dijeran que sin ti yo me perdí Y que en el vicio más y más me estoy hundiendo ¿Qué pensarías si te dijeran Que morir, que ya no pude más con este sentimiento Derrabarías alguna lágrima por mí O sentirías un poco de remordimiento ¿Qué pensarías si te dijeran que morir? Sentiste sido y tu retrato acariciando ¿Qué pensarías si te dijeran que al morir Solo tu nombre siempre estuve produciando? Ay amor, si tú supieras como te extraña Regresa ¿Qué pensarías si te dijeran que morir, que ya no pude más con este sentimiento? Derrabarías alguna lágrima por mí ¿Qué pensarías si te dijeran que morir, que ya no pude más con este sentimiento? Ay amor, si tú supieras como te extraña ¿Qué pensarías si te dijeran que morir, que ya no pude más con este sentimiento? Derrabarías alguna lágrima por mí ¿Qué pensarías si te dijeran que al morir, que ya no pude más con este sentimiento? ¿Qué pensarías si te dijeran que morir, que ya no pude más con este sentimiento? Entristecido y tu retrato acariciando ¿Qué pensarías si te dijeran que al morir, que ya no pude más con este sentimiento? Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya debían muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia, lo equiaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro sheriffes Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama y aquella horrible matanza Córrele pues, a bailar a Guadalupe con titanes de Durango, compa El pistolero de fama y aquella horrible matanza El pistolero de fama y aquella horrible matanza El pistolero de fama y aquella horrible matanza Wraged de fama y aquella horrible matanza Córrele de fama y aquella horrible mei Un par de mancía cuando alguien jazzo Tritulado de la madrauen El pistolero de fama y aquella horrible matanza En la que diwaran a alguien laldrija Apagra en unémie de Grey Gracias por ver el video Por el amor a mis hijos me aguanto todo en la vida Por el amor a mis hijos voy a dejarla de vida Ellos no tienen la culpa de todos nuestros fracasos Y cuando tú me desprecias ellos me brindan sus brazos Mamacita de mi vida, papacito de mi amor Repiten los banqueritos, no conocen el dolor Por ello yo te lo juro Que debe dejarla de vida Y si aún puedes quererme Haremos de nueva vida Mamacita de mi vida, papacito de mi amor Repiten los banqueritos, no conocen el dolor Por ello yo te lo juro Que debe dejarla de vida Y si aún puedes quererme Haremos de nueva vida Hijo mío también, yo fui joven También a tus años También a tus años yo me divertí Mas no creas que arrastrando esos vicios Que llevas contigo Vas a ser feliz Poco a poco destruyen tu vida Poco a poco destruyen tu vida No tienes salida Y vas a sufrir Piensa un poco en tus seres queridos Que mucho han sufrido Al mirarte así Los desvelos que sufre tu madre Cuando llegas tarde se pone a llorar Sin consuelo se va consumiendo ¿Por qué no lo piensas? Un poco no vas Los consejos que yo te he brindado No has escuchado No quieres saber Casi a ruegos te hemos implorado Ya no nos escuchas ¿Qué piensas hacer? Las angustias que no vas dejando Tú vas caminando Sin ver hacia atrás Sin pensarlo te vas acabando Pierdes la vergüenza Pierdes la moral Los desvelos que sufre tu madre Cuando llegas tarde se pone a llorar Sin consuelo se va consumiendo ¿Por qué no lo piensas? Un poco no vas Allá en el rancho el realito Muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron En la Sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate En un rete judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra 45 Siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro, pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Música, vino y mujeres Si no se me agüiten mis titanes Hay que atojarle viejo Los titanes Música, vino y mujeres Como la ve comandante si le damos pa' delante o aquí no hacemos pedazos Usted diga si procede porque aquí traigo a mis plebes dispuestas a echar chingazos Aquí le baja de huevos, ustedes bajen las armas, no me gusta que me griten Va a ocupar muchos billetes porque si no mi gobierno lo llevará prisionero Háganle como usted quiera, yo le grito a quien yo quiera Si para morir nacimos, yo no soy para mandar, usted me quiere atorar Van a volar los casquillos Y como dijo mi compa Lalo, los buitres, hierro pariente, ánimo Así es, compa Sergio, y que salga la tracatera con los titanes viejos A usted no lo ando buscando porque si no desde cuando ya lo tuviera encaulado No voy a desperdiciar los tiros que trae mi fal, yo ando buscando un pesado Se agarraron a balazos, soltaron un granadazo, volaron varios pedazos Era una peste explosión en aquel fuerte atorón, los dos murieron peleando Dedicamos el corrido para todos los caídos que se han quedado en la guerra Unos defienden la patria, otros defienden su causa Que Dios los tenga en el cielo En memoria a todos los fallecidos, aquellos que defienden su patria Su honor y su bandera Y también su tierra Ánimo y puro para adelante, no hay que otra ¡Gracias! 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 Y esas paredes, amigos, de mi confianza, fueron de mi casa en donde viví feliz. En compañía de mis hijos y mi esposa más, pero sé por Dios porque a todos los perdí. Por ambición a tener una gran fortuna, al contrabando de quien me delegé. Por mala suerte me agarraron prisioneros y al quedar libre mi familia no encontré. Fueron quince años los que fue prisionero y ni una carta a mi esposa le mandé. Porque no quería que mis hijos se enteraran a los negocios secos que me dediqué. Fueron quince años los que fue prisioneros y no lloran. También mis padres se cansaron de esperarte. Fueron quince años los que fue prisioneros y no lloran. Fueron quince años los que fue prisioneros y está adentro que me dejó de golpe intently. En estas paredes yo viví de recuerda Cuando el rico me está con ellos y viví feliz Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Mi modo de decirles Que tú me traicionabas así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio Vieron a tu mapa al sal Donde grabe tu nombre Aún le llevan cuelones A la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Tu di tu olor de acuerdo de aquel maldito Tu amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu puto Y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te beses Que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva A la que se murió Para ustedes Que muchísimo cariño Les cantamos sus canciones Un día 9 de marzo En la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta Tranquilo Jaime González Cuando de pronto topó Con todos los federales En la calle Buenos Aires Le marcaron la parada Revisan la camioneta Y marihuana Y marihuana encontraban Jaime tenía que entregar Esa misma madrugada Lo llevaron prisionero Por delito federal Quedó pendiente Quedó pendiente otra boda Porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha Y no se pudo casar En la cárcel de Nogales En la cárcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón Por un maldito balcón Los papeles se voltearon Y decía que era su amigo Que amigo tan desgraciado Que amigo tan desgraciado El negocio de las drogas Te deja mucho dinero Pero tarde que temprano Vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte Si no vas al agujero Ya pronto saldré de aquí Paloma lleva el recado Avísale a mi familia Que pronto estaré a su lado No sé cómo voy a hacerle Pero no sigo encerrado Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalé En Broadville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más que cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Decía el sheriff mayor Como era un americano Ay, que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros A mí los güeros me hicieron Descendiente de un valiente Apreciado en todos lados Pues mi padre es un gran jefe Que todos han respetado Por lo tanto soy el junior Y ahorita andamos pisteando De tal palo está la astilla Bien lo dice así el refrán Si mi padre ha sido el jefe ¿Cuándo no te voy a estar? Me ha enseñado bien las cosas No lo quiero defraudar No más hago una llamada Se acelera la plebada Esperando la luz verde Para atacar de volada De mi equipo de alto rango Nunca me han fallado en nada Cuando apenas era un niño Mi mamá me regañaba Que no anduviera con cosas Con las que mi papá ahorita anda Pero así nací ni modo Mi destino era la mafia Yo sé bien quién es mi padre Sé que tiene controlado Pero no por eso crea Que voy a andar desarmado Y aunque tenga vigilancia Yo también voy a cuidarlo Voy a invitar unas leves Y también a mis amigos Voy a hacer una gran fiesta Para que pisten conmigo Soy el junior, ya lo saben A la orden mis amigos Un 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Isla Mi baila desde temprano Sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo Al baile me has de llevar Oye Micaela Que diablo No vayas a esa función Está tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Adiós Juanito Ya vuelvo Le dijo Ya pa' salir Me voy con unas amigas Ya que tú no quieres ir Llegó Micaela Temprano Se puso Luego a bailar Se encontró De compañero Al mero rival De Juan Alegres pasan las horas Las doce Marca el reloj Cuando un tiro De pistola Dos cuerpos Atravesó Vuela, vuela Palomita Parate en aquel Patrío Simón ¿Dónde ha de estar Micaelita Con su querido Simón? El día que yo me muera Que me entierren Con la banda Que no me anden Con lutitos Que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Al son de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Soy de puro Sinaloa Donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda Gritando con mis amores Me encanta calar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que les sobre corazón El muerto a la sepultura El vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Escuchen este corrido De un pistolero de fama Por el norte conocido Como el tigre de Tijuana Decían algunas personas Que ya debían muchas vidas De Texas a California Su fama era conocida También le hacía el contrabando De la amapola y el polvo Y Ateni el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron Con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo echearon pa' la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro xerifes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelvas Tus pasos atrás Ese amor es inútil Comprende Porque con el tiempo No sabe olvidar Camina y camina Camina y camina Sin rumbo a la vida Llorando en silencio Amargo dolor Y si la jornada Te clara de heridas Seguir escalando Ya no corazón Es muy largo El camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a la vida No vuelvas a amar No vuelvas a amar Te atento, cansado Camino Porque es tu destino Sufrir y llorar No vuelvas a amar Amar un cariño Obrarlo y tenerlo Honrarlo y quererlo Y ser suyo No va Y ser suyo Cuando menos piensas Te brinda el olvido Y tu enamorado Solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Debe tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Por el amor a mis hijos me aguanto todo en la vida Por el amor a mis hijos voy a dejar la bebida Ellos no tienen la culpa de todos nuestros fracasos Y cuando tú me desprecias ellos me brindan sus brazos Mamacita de mi vida, papacito de mi amor Repiten los banqueritos, no conocen el dolor Por ello yo te lo juro Que de dejar la bebida Y si aún puedes quererme Haremos de nueva vida Mamacita de mi vida, papacito de mi amor Repiten los banqueritos, no conocen el dolor Por ello yo te lo juro Que de dejar la bebida Que de dejar la bebida Y si aún puedes quererme Haremos de nueva vida Hijo mío, también yo fui joven También a tus años Yo me divertí Más no creas que arrastrando esos vicios Que llevas contigo Vas a ser feliz Vas a ser feliz Poco a poco destruyen tu vida No tienes salida Y vas a ser feliz Y vas a ser feliz Piensa un poco en tus seres queridos Que mucho han sufrido Al mirarte así Los desvelos Los desvelos que sufre tu madre Cuando llegas tarde Se pone a llorar Sin consuelo se va consumiendo ¿Por qué no lo piensas un poco no más? Los consejos que yo te he brindado No has escuchado No quieres saber Casi a ruegos te hemos implorado Ya no nos escuchas ¿Qué piensas hacer? Las angustias que nos vas dejando Tú vas caminando Tú vas caminando Sin ver hacia atrás Sin pensar lo que vas acabando Pierdes la vergüenza Pierdes la moral Los desvelos que sufre tu madre Cuando llegas tarde se pone a llorar Sin consuelo se va consumiendo ¿Por qué no lo piensas un poco no más? Un poco de desvelos que sufre tu madre Gracias por ver el video 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.